Despacito 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 Mainas en la pista y tires un pasito Duro, duro, duro dale mami bien Duro, duro, duro super rayo bien Duro, duro, duro dale mami bien Duro, duro, duro super rayo bien Duro, duro, duro dale mami bien Duro, duro, duro si te reo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!